Hola, hola, hola ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, y le damos play En esta noche quiero invitar a la señora Mercedes Sosa Solamente cuando empieza Luciano Pereira, solamente a decir eso vamos a invitar, como que me hace recordar al concierto que yo fui Luciano Pereira, solamente su vocecita me trae muchísimos recuerdos Ok, vamos a seguir Que linda Que lindo Que lindas imágenes como que muchísimo amor aquí Y ella lo trata con muchísima ternura también Que lindo Miren la carita de Luciano Ayudándola Pendiente Soy tan feliz Buenas noches Oh, qué lindo Es tan importante para mí Es tan respetuosa con los jóvenes Es muy cierto Vamos a cantar una canción con Lucianito que cantamos en En Neuquén El ante año pasado Un vestido y un amor de Fito, de mi amigo Fito Páez Esta canción es de Fito Páez y me encantan las palabras que acaba de decir Mercedes Sosa que es de verdad muy importante cantar con los jóvenes Vamos a seguir Te vi juntabas margaritas del monte Oh Esa voz Creo que ya aquí terminamos Muchísimas gracias por ver No, mentira, mentira, mentira Vamos a continuar Dios mío Es que Luciano me da me da cosa por dentro solamente escucharle esa voz Esa voz que enamora completamente Enamora Vamos a ver Ya sé que te traté bastante mal No sé si eres un ángel o un rubí Uy, qué linda melodía O simplemente te vi Ay, qué bello Qué voz tan preciosa Te vi Saliste entre la gente a saludar Oh, me da nostalgia Los astros se rieron otra vez La melodía es muy bonita y me da cosa por dentro me da como que me emociona la canción en la voz de Mercedes Sosa y la voz de Luciano Pereira a mí me enamora completamente Es una melodía súper linda que te llega al alma Vamos a seguir La llave de mandala se quebró Tremenda O simplemente te vi Oh Esa voz no tiene comparación Todo lo que diga está de más Qué voz Las luces siempre encienden el alma Aquí No tiene comparación la voz de Mercedes Sosa y todavía tengo esto en la mente el mensaje que dio al principio que es muy importante cantar con los jóvenes y cantar aquí conociendo Pereira que es bueno diferente generación otra generación y es un honor para él cantar con la maestra de verdad Es solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar o salir a matar te vi te vi te vi te vi te vi te vi yo no buscaba a nadie te vi te vi Esa canción me da hasta ganas de llorar con esa canción, solamente escucharla en las voces de ambos artistas. Y me imagino que tú tienes que tener algún recuerdo con esa canción. Definitivo. Vamos a seguir. Uy. Qué bello. La letra es muy bonita. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor. Esa letra. Yo simplemente te vi. Te vi. Vamos a agarrar nuestro corazón. Me llené en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. Qué voz. Ya sabes, comprende. Qué voz. Voces. Y solo un rato, mamá, tendría que llorar. O salir a matar. Te vi. Te vi. Te vi. Oh. Yo no buscaba a nadie y te vi. ¿Dónde habrán grabado este concierto? No lo sé. Aquí no me dice, no me da más información. Diablo, qué bonita canción. Esta es una canción de verdad de lujo. Muchísimo amor y muchísimo arte en este video, en esta canción. Melodía, voces, calidad vocal de ambos artistas. Esto es de lujo. Maestra. Y aquí el alumno, que es un tremendo alumno. Otra generación, pero talentosísimo. Tremendo artista de alto nivel. Pero, o sea, diablos. ¿Qué tal el video tan bueno? Vamos a ver. Qué gracioso. Oh. ¿Qué iba a decir? ¿Did you see that? Wow. Wow. Tremendo. Oh. Lucianito. Wow. Qué honor. Ok, ahí terminó. Un poquito más. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Ya me puedo ir. Me voy a retirar. Tremendo video. Lujo, arte, calidad. Esto es espectacular. Espérense que esto se prende otra vuelta. Un tremendo video y me encantaron las palabras de Mercedes Sosa. Muy ciertas, muy adecuadas, porque es muy importante cantar con la nueva generación e inculcarles esta música. Música verdadera, música profunda, música para el alma. Muchísimo amor y sentimiento en esta canción. Definitivamente de lujo. Y yo me imagino que tú tienes que tener algún recuerdo en particular con esta canción. Un vestido y un amor. Mercedes Sosa con Luciano Pereira. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.